y adiós ella me ha amenazado a veces ahorita dentro de la casa y dice que es un ladrón y señor se llama chelo y por qué a mi casa y una señora y una vez se le metieron a una lavadora a la señora y yo la señora eso lleva la boca mía y voy a llevar la justicia de allá arriba y fuimos allá ella nunca habló de que yo le hice esto porque yo nunca le he hecho esto entonces yo quiero que lo jalen ahí para acá y vine a denunciar en qué sector es esto está de cementerio viejo entonces qué es lo que él te ha dicho de esto y por qué pues nada porque son gente porque pueden tener algo más que ustedes quieren tratar de las amenazas que él te ha hecho cuáles han sido adiós una más poder que yo porque tiene un poco de dinero el negocio que yo me robé eso la señora que le robaste que una lavadora pero que yo nunca le he hecho eso a la señora yo le mandé una cita hace dos o tres meses y aquí firmó la cita y ella nunca me dijo a mí que ya nunca hablaba de que yo le he hecho eso porque yo nunca le he hecho eso